Después de la salvación, esta es la necesidad más grande en los seres humanos hoy en día. La necesidad del amor del Padre. La necesidad de un Padre. El Padre. El Padre. Oh sana al Rey de salvación. Oh sana al Dios altísimo. Dile oh sana. Oh sana. Jesucristo. Jesucristo. Alguien dile. Oh sana al Rey de salvación. Oh sana al Dios altísimo. Oh sana. 50 jesucristo Jesucristo es rey Hosanna, rey de salvación Hosanna, Dios Santísimo Hosanna, Jesucristo Jesucristo es rey Sabes que estás hecho para la gloria de Dios La gloria de Dios fue un regalo a la humanidad Parte de la herencia que Dios da a cada uno de sus hijos Su gloria no es solamente un concepto teológico Es una realidad que se experimenta continuamente Una experiencia de primera mano con su presencia Transforma vidas y desata propósito Sin embargo, muchos cristianos aún no viven en esta gloria Entonces, ¿cómo es que la presencia manifestada de Dios Hace una diferencia dramática en la vida de las personas? Vamos al libro de Malaquías 4.5 Dice aquí Yo os envío el espíritu de Elías Antes que venga el día de Jehová grande y terrible Es importante que entendamos dos cosas acá Que Dios cierra el Antiguo Testamento Hablando de la restauración de la paternidad Y si nota en el versículo 6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos De los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Quiero que me vean Dios cierra el Antiguo Testamento Hablando de la paternidad Y dice algo muy importante Donde no hay paternidad Hay maldición Lo que está diciendo dice Si yo vengo Y pues Y no hay paternidad Voy a maldecir la tierra Entonces Dios cierra el Antiguo Testamento Hablando de la paternidad Y cada vez que usted ve Y al final conecta a los padres Hacia los hijos Los hijos hacia los padres Pero esto es importante que vea También en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Dios abre Hablando de lo mismo Y vinieron dos hombres Los cuales venían bajo el Espíritu de Elías El Espíritu de Elías Es el que restaura la paternidad en la iglesia Donde quiera que veamos Hablar del Espíritu de Elías Y no es que Elías revivió Sino que Cristo habló del Espíritu de Elías Como el Espíritu Santo Que operaba en Elías Y esto es importante que vean Que cerró Dios Hablando de la paternidad Y entra en el Nuevo Testamento Hablando dos hombres de la paternidad Uno Juan el Bautista Y dos Jesucristo Estos dos hablaron de la paternidad Dios termina hablando en el Nuevo Testamento Y comienza en el Nuevo hablando de la paternidad Pero quiero que me escuchen todos Una vez que entendemos esto Donde quiera que usted vea El Espíritu de Elías Usted va a ver restauración de la paternidad La paternidad ha sido Ha usado la sociedad de hoy Hay dos cosas las cuales vienen para destruir la paternidad Los que toman nota Uno El machismo del hombre Y el feminismo de la mujer Estos dos extremos Han venido para destruir la paternidad El machismo y el feminismo El maltratar la mujer Y esto se cumple Génesis 3.16 Y el deseo de tu Le habló a la mujer Será para tu marido Y le dijo Y lo tuyo será Dominar la mujer En otras palabras Se cumple entonces Que la guerra de sexos Y todo conlleva El destruir la paternidad Entonces Cristo viene Bajo el espíritu de Elías Donde quiera que usted vea El espíritu de Elías Trabajando Restaurando la paternidad En el hogar La familia Usted siempre va a ver El espíritu de Jezabel Cuando Elías vino Vino bajo el espíritu de Elías Y usted vio Jezabel Levantarse para destruir a Elías Es más Elías nunca se levantó Él entró en una depresión Después que él mató Los profetas Jezabel le dijo Dile que mañana Él va a estar Como uno de mis profetas Sin cabeza Y él agarró Se fue por el desierto Y nunca se levantó De la depresión Ese espíritu Lo venció O sea Para que no tomemos Livianamente Que nosotros Disfrutamos De la paternidad Pero no vemos Que dentro Yo he visto Espíritu de Jezabel Destruir iglesias enteras Ministerios enteros Familias enteras En más Nueve de diez familias Que se fueron De la iglesia Se fue por un espíritu De Jezabel De la mujer La mujer Agarró el marido Agarró sus hijos Y los removió De la iglesia O sea Que no tome Livianamente Hoy Esos maridos Unos están en alcohol Sus hijos Están en droga Por causa De Jezabel Y todo lo que odia Ese espíritu Es la paternidad Mateo 11 27 Aquellos que toman Notas Cristo vino A hacer dos cosas Número uno Vino a revelar El padre Mateo 11 27 Dice así Lea su biblia Vaya ya Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi padre Y nadie conoce Al hijo Sino el padre Ni el padre Conoce a alguno Sino el hijo Miren todo su biblia Por favor Y aquel A quien el hijo Lo quiere revelar Nadie puede Conocer al padre Si no es por el hijo Y ahora El hijo dijo esto El que me ha visto A mi Ha visto al padre Como el padre Piensa Con un enfermo Cristo no anduvo Tirándole cáncer O a los leprosos Lepra Al contrario Vino a salar Al enfermo Al que estaba Oprimido Deprimido Cautivo Por el diablo Cristo lo sanaba Lo restauraba Entonces la gente Empezó a ver Como el padre Piensa Porque el padre De Jesús dijo Si han visto a mi Me han visto al padre Como el padre Piensa cuando hay Un endemoniado Lo hace libre No le agrega Otro demonio Lo hace libre Entonces Cristo Vino a revelar Al padre Dijo nadie puede Conocerlo Es la exacta Revelación Del padre Número dos Cristo no solamente Nos revela Al padre Como el padre Piensa Sino también Vino a traernos A nosotros Al padre Todos digan A traernos A nosotros Al padre Díganlo más fuerte Por favor Vino a traernos Al padre En otras palabras Le voy a dar Un ejemplo Le voy a dar Un ejemplo Jesús vino Dijo Voy a revelarme A él Entonces Cuando vemos A Jesús En la escritura Vemos como El padre Piensa Como el padre Siente Hacia la viuda Hacia al que Estás desamparado Al que Estatado Al que Estás deprimido Al enfermo Y lo vemos A Jesús Entonces Cristo Vino a revelar Ahora Cristo Él lo revela En el corazón Ahora dice No solamente Te revelo A mi padre Yo también Soy el camino Juan 14 6 y 8 Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Entonces Jesús dice Déjame traerte Al padre No solamente Revelarte Quien es el padre Sino yo te voy A traer al padre Ok Vamos Yo te traigo Al padre Yo soy el camino Entonces yo te voy A traer al padre Entonces Jesús Nos lleva No solamente Revela al padre Sino también Nos lleva al padre Porque él es el camino Esa es la verdad Y esa es la vida Todos dicen amén Entonces No basta solamente El que nos revela Sino ya dice Jesús Ahora Yo quiero Que llevarte al padre Para que tú Tengas una intimidad Que tengas una experiencia Con el amor de papá Si nunca lo has tenido Dice Jesús Ven Yo te traigo Yo soy Yo sé como él piensa Y yo te voy a traer a él Entendiendo esto Que vino Jesús Como fue la introducción De la paternidad Que es lo que vemos En la iglesia Cuando hay una paternidad Cuando hay una pelea Entre Jezabel Y el espíritu de Elías Este choque Siempre está en las iglesias De que se enseña paternidad Entendiendo esto Entonces vamos a definir Lo que es un padre Hay muchos que tienen Un concepto equivocado De lo que es un padre Piensan que dice Un pastor El concepto que se tiene afuera Es uno que le corta La grama a sus ovejas Es uno que lo llama Cuando está en el hospital Es uno que manda A casar sus hijos Es uno etcétera O la expectativa que tenemos Es de acuerdo a lo que nosotros pensamos Porque la gente se va de la iglesia El pastor no me visitó O mi mentor no me visitó Cuando estaba en el hospital Entonces para ellos Eso es un gran pecado Porque para ellos Eso es lo que es un pastor Y un pastor de verdad Tiene que cuidar su gente Tiene muchas cosas Pero no es el tópico Pero que es un padre Es igual Tenemos un concepto De paternidad Si me abrazó Si me dio gracias Si entonces es un padre Pero vamos a ver Que es lo que dice la Biblia Vayamos todos por favor Al libro de Mateo Capítulo 6 Versículo 9 Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre ¿Cómo van a orar? Díganlo todo más fuerte Padre nuestro que estás en los cielos Anote por favor La palabra padre Tiene Son dos palabras griega y aramea La palabra padre La palabra pater Que viene de la palabra paternidad Que viene de la palabra padre Pater Pater Y la palabra La otra palabra Abba A B grande B grande A Y ese es un diminutivo Que se usa en el Medio Oriente Cuando yo fui a Israel Niñitos de cuatro años Corrían detrás de su papá En el hotel de Jerusalén Y le decían Abba 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 Eso es decir A daddy Papá Papito No sé cómo le llama usted Abba Daddy Papito Esa es una expresión de intimidad Y nosotros como hijos Nos podemos relacionar Con nuestro padre celestial En el área de pater Que es el respeto Es la reverencia Que le tenemos al padre Levanten todos su mano Y digan Abba Abba Padre Es la fuente de vida Es la fuente de vida La madre Agarra todo lo que el padre Origina El padre La madre nunca fue diseñada Para ser la originadora de vida La madre es recibidora Todos los órganos de la mujer Están hechos para recibir ¿Y qué es eso? Es una bendición Claro que es una bendición Si la mujer no está presente La mujer es la que reproduce Agarra un esperma Agarra un peso y se le da a 20 Se lo reproduce ¿Me pueden entender? El hombre origina vida Entonces donde hay un hombre La fuente de vida La atmósfera El ambiente en un hogar Lo va a Escúcheme Lo va a originar El padre de la casa Si usted llega a esta iglesia Y usted llega a mucha ansiedad Y el pastor El padre de la casa Está lleno de ansiedad De falta de paz Eso es lo que van a producir Los hijos Si el padre está lleno De falta de perdón Eso es lo que van a producir Sus hijos ¿Por qué? Porque el padre Es el originador Es la fuente De vida Levante su mano Y diga Abba Es la fuente de vida Entonces Dios Dios es nuestra fuente de vida Dios padre Es nuestra fuente de vida Queremos conocimiento Él es la fuente Salud La fuente de salud La fuente de liberación La fuente de paz La fuente de gozo Él es la fuente de todo Nuestro Abba Cristo dijo Oren así Padre nuestro Que estás en los cielos Y mire lo que nos hace decir Dice ¿Cómo usted se conecta A una fuente? La fuente La fuente Todo padre Aquí en la tierra Somos pequeñas fuentes Of source of life Somos depósitos Del padre celestial De los cielos Pastor Esta madre Recibió el 28 de abril Una noticia En Nicaragua De que su hijo Había sido arrastrado Por una rastra allá Los médicos La mandaron a llamar Porque no le daban Esperanza de vida Ella llegó el primero De mayo Y aquí tiene las fotografías De cómo lo encontró Esperando Simplemente Que se le hiciera Una cirugía En su cerebro Y en su mandíbula Porque había quedado Destrozada Ella es mentora Y según lo que aprendió En las clases De mentores Dijo Yo tengo la unción Que mi pastor Dice que yo tengo Y fue y abrazó A su hijo Que no la conoció En ese momento Y cuando lo abrazó Empezó a reclamar La sanidad Y la palabra De la pastora Que dijo El diablo No tocará A mis hijos Y después de que abrazó Eso Al día siguiente Después de que le dijeron Que iba a pasar Dos meses En el hospital Al día siguiente Le volvieron a practicar Los exámenes De la mandíbula Estaba totalmente Hecha normal Sin ninguna fractura Y una semana después Salió del hospital La próxima semana Vuelve al trabajo Wow Un aplauso ¿Cómo te sientes Hija? Lo que has aprendido Lo diste Pastor Yo le doy La gloria Y la honra A usted Pastor Y primeramente A mi Señor Perdón Primeramente A mi agradeceme Al Señor Dale la gloria Porque si Aunque yo vengo cansada Todos los martes A recibir las clases Pero cuando yo me voy Yo siento que no llevo nada Pastor Porque llevo Señor Es su palabra tuya Dios mío Yo le dije Yo te ordeno En el nombre de Jesús Que vas a soltar Este cuerpo Porque no te pertenece Pastor Cuando a mi me llaman Mi hija Y me dicen Mamita Mi hermano Se está muriendo Yo le dije No lo acepto No lo acepto Pastor Los pasajes me costaban 700 y 900 dólares Y yo dije Señor Donde está el Dios Que yo le sirvo Cuando yo dije Esas palabras Vuelvo a llamar A la agencia de viajes Y me dice Si hay un pasaje De 399 El pasaje Fuiste Oré por él Los doctores Dijeron dos meses Para que se levante De la cama Y yo dije No Mi pastor dice Que nosotros Tenemos autoridad Y esa autoridad Yo vengo a declararla En el nombre de Jesús En mi hijo Porque por eso Yo voy a recibir clases Por eso Si es verdad Que hay días Que no vengo Pero yo compro Sus CD Y leo sus prédicas Porque yo quiero Recibir de usted Cada día Cada día Y las palabras Las prédicas De mi pastora Yo me las como Yo me las bebo Y ahora se refleja En tu hijo Amén Un aplauso Por favor Hace 3 años Fue al antiguo Templo de Kendall Llegó con problemas De que a los 6 años De edad Él fue abusado Sexualmente Y por ese abuso Entró en la vida Del homosexualismo Y practicó El homosexualismo Por muchos años Hace 3 años Fue al templo De Kendall Pero algo Le dijo En su corazón No hay poder Que me pueda Ser libre Y se retiró Hace Dos meses Aproximadamente Volvió A decir Yo creo que Tal vez si hay un poder Que me pueda ser libre Llegó el bienes al retiro Pensando Con mentalidad Homosexual Buscando Sacar todo ese dolor En las drogas Y cuando llegó al retiro El poder de Dios Lo libertó Completamente Del espíritu De homosexualismo Del poder De la drogadicción Y hoy en día Él me dice Por eso quiero testificar Porque ahora Si puedo decir Que hay un poder Que me ha hecho Totalmente libre Yo quiero decir Que Lleva 3 años Luchando con el homosexualismo Ya decir Que no quiero más No quería ir al pecado Y Venía donde la pastora Y la pastora Oraba por mí Y cuando yo me iba Y practicaba El homosexualismo Escuchaba la voz De la pastora Diciendo Ya no peques más El poder de Dios Te hace libre Y eso Eso me hizo Reflexionar Y bueno Tuve un sueño Que Dios me dio Que iba a tener Mi esposa Y todo Entonces Decidí ser libre Y fui al retiro Y soy libre ahora Sabes que fuiste Creado para la gloria De Dios ¿Es la gloria De Dios Simplemente Un concepto Teológico O puedes Experimentarla Tú Aquí Y ahora ¿Puede la religión Producir una experiencia Real con Dios? Dios No es una religión Y tú Puedes tener Esa experiencia Continua con Él Un encuentro Es una experiencia Con el poder de Dios Con la presencia de Dios Y con Dios mismo Todos los hombres de Dios En la Biblia Tuvieron un encuentro Una experiencia De primera mano Con Dios Todos Debemos de tener Una experiencia Con Dios Ninguna religión Podrá satisfacer O llenar Ese vacío Dentro de ti No te conformes Con tan solo Otro nivel Ve a otra dimensión La gloria de Dios La gloria de Dios Es el ámbito Del descanso Por el nombre De Jesús Este niño Está de pie Una mujer Acaba de resucitar Ese tumor Había desaparecido Y está sana La niña Y ella Estamos ciegos Y ahora veo El Señor Comenzó a liberarme El Señor Comenzó a sanarme Un milagro creativo Que hizo Jesús Mi vida Lo cambió En este libro El apóstol Guillermo Maldonado Te muestra la revelación De la gloria de Dios Para que experimentes Milagros Señales Maravillas Sumérgete en la lectura De La gloria de Dios Y recibe Transformación Poder Fe Y sea un portador De su gloria Enciéndete en fuego Para hacerlo imposible Así como miles Alrededor del mundo Adquiérelo hoy En Guillermo Maldonado Punto Org O llámanos Al 305-382-3171 Ahora Consiga las enseñanzas Del apóstol Guillermo Maldonado En su nuevo libro La gloria de Dios Junto con la serie Un encuentro Sobrenatural Con su presencia Por medio de las revelaciones Presentadas en este paquete Usted podrá desarrollar Pasión Y sed por Dios Podrá entrar en el descanso espiritual Y ver a Dios Obrar Para que usted reciba El milagro que necesita Hoy Experimente un encuentro Sobrenatural Con su presencia Y sea un portador De la gloria de Dios ¿Qué espera? Visite GuillermoMaldonado Ollame ahora mismo Al 305-382-3171 Disponible en su librería Más cercana ¿Quién seré en cinco años? Mi hijo no quiere ir a la universidad ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué pasaría si fracaso? Sé que tengo un llamado Pero ¿Cómo llego a él? No soy lo suficientemente inteligente ¿Tengo suficiente dinero para estudiar? ¿Cuál es mi propósito? Usted ha sido llamado A llevar el poder sobrenatural de Dios A nuestra generación La Universidad del Ministerio Sobrenatural Está abierto a todos los que tienen un llamado de Dios Para entrar a tiempo completo En el Ministerio Quéntuple Al Ministerio de Alabanza y Adoración O apoyar a través de los medios de comunicación Nuestros cursos no están diseñados solamente para conocimiento En UMS nos enfocamos en el desarrollo de líderes Que tienen el llamado para el entrenamiento práctico Y que operen en lo sobrenatural Universidad del Ministerio Sobrenatural Enseñando, entrenando, equipando y enviando Trayendo el poder sobrenatural de Dios A nuestra generación Débora, una profeta de Dios Una juez, una esposa y una guerrera Por medio de su liderazgo El Señor le dio la victoria al pueblo de Israel Dios también creó a la mujer conforme a su imagen y semejanza Él creó una mujer de valor Con un corazón materno Tu mujer eres la obra de sus manos Creada en Cristo Jesús para ser una guerrera de Dios Este es el tiempo para que cada mujer comience a verse como en verdad es Un instrumento de paz, de amor y tenacidad Únase a nosotras en Déboras 2013 El 8 y 9 de febrero En el Ministerio Internacional El Rey Jesús Y conviértase en una Débora al frente de la batalla CGC presenta En 2012 En 2012 Hay una palabra que viene en mi espíritu En el morseo Revolución Revolución Among the young people Revolución Among the young people Revolución Revolución In colleges In universities In the marketplace Revolución 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 Sobrenatural Una conferencia Solamente Solamente Para jóvenes 7 y 8 de diciembre En el Rey Jesús Miami Adquiere tu entrada Visitando GuillermoMaldonado.org O llamando al 305-382-3171 Revolución Sobrenatural Tiempo de Cambio Con el apóstol Guillermo Maldonado Es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos Y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad Este es un tiempo de reforma espiritual Transformación y restauración Si usted tiene una petición de oración Escríbanos a Tiempo de Cambio 141-00 Southway 144 Avenida Miami, Florida 33-186 O llámenos al 305-382-3171 O visite nuestro sitio en el internet Elreyjesus.org Si desea una copia del programa de hoy En audio o video Solicítelo por teléfono Solicítelo por teléfono a 305-382-3171 O por correo A Tiempo de Cambio 141-00 Southway 144 Avenida Miami, Florida 33-186 Haciendo referencia al número de catálogo que aparece en pantalla Tiempo de Cambio Es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús Tiempo de Cambio Llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de Amigos en su área Gracias por sintonizarnos Y recuerde Este es un Tiempo de Cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!